Este es un programa que pasa por la Universidad Barrial, como bien dijiste, se llama Actividad Física Infanto-Juvanil, y lo que intentamos es propiciar un espacio donde los chicos, así como aprenden a leer en la escuela, acá aprendan o vuelvan a aprender a moverse. Intentamos los miércoles recrear circuitos con ejercitaciones y juegos, donde los chicos aprendan de vuelta a saltar, a rolar, a lanzar, etc. Y los viernes estamos añadiendo un taller, por ejemplo, el último de higiene postural, donde los niños interpretan qué es la columna, para qué sirve la columna y cuáles son los movimientos más higiénicos de la columna. Comentanos qué cantidad de chicos y chicas vienen, de qué franja etaria, y un poco las características del barrio desde donde vienen estos chicos. Bueno, como ustedes saben, el Club Juan Bautista Alberti está emplazado en Colombia 260. El Frente da Colombia 260 y el Fondo da Avenida Argentina y el asentamiento del río. Nosotros particularmente trabajamos en la comisión directiva, siempre con la población que nos acompaña, es la del Fondo de Avenida Argentina. Son gente con muy bajos recursos y privado de muchísimas necesidades. La franja etaria es de 4 a 13 años, por eso se necesitan dos profesores. Actualmente es un número considerable el que estamos trabajando, entre 12 o 15. Como integrante del Club Juan Bautista Alberti, ¿qué ha permitido el programa este de Universidad Barrial con esta actividad concretamente? Y a nosotros un anhelo que traíamos desde hace tiempo, desde que éramos estudiantes de educación física. Nos alarman los índices de salud a nosotros, donde uno de cada dos chicos padece sobrepeso, y con eso las enfermedades crónicas que advienen después en la juventud y en la adultez. Entonces lo que promocionamos aquí es humildemente, aunque sea advertir la necesidad de que los chicos se muevan mucho y de manera saludable. Como estamos básicamente, cotidianamente privados de espacios y de escenarios donde el chico pueda jugar libremente como antes lo hacía, 5 o 6 horas, intentamos modestamente reproducir esos hábitos.